La Pucco Egoera de 2024 es una carrera de 30 kilómetros de distancia y unos 1600 metros de desnivel positivo. Tendremos cuatro avituallamientos, el primero en el kilómetro 6 antes de llegar a la cima de la derecha, el segundo en el kilómetro 17, el tercero en el kilómetro 23 y el último lo tendremos al llegar a meta. Podemos dividir la carrera en cuatro partes importantes. En la primera parte tendremos ya que superar un gran desnivel, saliendo desde meta y teniendo que llegar hasta la cima de la derecha más o menos en el kilómetro 7,5. En la segunda parte iremos desde la cima de la derecha hasta más o menos el kilómetro 18, donde se encuentra el cruce de Saracho. En esta parte tendremos casi todo bajada, menos unas cuantas subidas y bajadas cortas, que si no llegamos con la suficiente fuerza se puede hacer bastante duro. En la tercera parte iremos desde el kilómetro 18 hasta más o menos el kilómetro 26. En esta parte nos encontraremos con subidas y bajadas cortas, aunque en el kilómetro 23 más o menos tendremos una subida con bastante desnivel. Pasaremos por el humilladero, el pico de Sashiburú y Peñas Blancas. En Peñas Blancas tendremos que tener cuidado con el terreno técnico de piedra y con alguna cima peligrosa. En la cuarta y última parte iremos desde el kilómetro 26 hasta Meta. Nos quedará por subir en esta parte hasta la cima del Ganeroich y después todo será bajada hasta la Meta. Tendremos que tener un poco de cuidado en la primera bajada desde la cima del Ganeroich, que es bastante pronunciada, y después nos queda todo bajada hasta Meta. Ahora vamos a ver un resumen con imágenes de lo que nos vamos a encontrar en la carrera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!